La fiesta Se va bajando y se va pegando Se va bajando Se va pegando Se va bajando Se va pegando Es oriundo de La Habana y en mi Cuba dicen que es un dolor Que está como la gente joven, pobre encima y a millón Se respira la alegría, ya están sentados y se van parando Listos para decir Se va bajando y se va pegando Se va bajando Se va pegando ¿Qué es esto que estoy mirando? Se va bajando y se va pegando Se va bajando y se va pegando Ya todo el mundo lo está cantando Se va bajando y se va pegando Nuestra música está brotando como el agua que está olinando Se va bajando y se va pegando Para que se divierta toda mi Cuba y América Latina Se va bajando y se va pegando Cuando mi grupo comienza a tocar Se va bajando y se va pegando ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡No dije! Se va bajando y se va pegando Miren qué clase de Meneíza Se va bajando y se va pegando Tienen las mulatas de La Habana, Santiago y San Perrito Se va bajando y se va pegando Cuando mi grupo comienza a tocar Se va bajando y se va pegando Cachumbame, cachumbame Cachumbame, cachumbame Cachumbame, cachumbame Se va bajando y se va pegando Oye, se va bajando Se va pegando y se va pegando Se va bajando Y si se va pegando Se va bajando Si se va bajando Se va pegando Se va bajando y se va pegando Se va bajando y se va pegando Claro que sí, que sí, mamá Se va bajando y se va pegando Si tú no quieres bailar yo te lo voy a tocar para que no pase Se va bajando y se va pegando Al compás de esta música que te vuelve Se va bajando y se va pegando Se va bajando y se va pegando Se va bajando Se acabó la ruñidera Esa es mi banda Esa es la banda Se va bajando y se va pegando Se va bajando y se va pegando Aprovecha que la fiesta está acabando Se va bajando y se va pegando Se repite, se pega, pero se pega y se rica Se va bajando y se va pegando Felicidades a todos los que están cantando Se va bajando y se va pegando ¿Qué es esto que estoy mirando? Se va bajando y se va pegando Se va bajando y se va pegando